Eres para mí Me va a dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me va a dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que hace un reflejo Y en todo lo pinto Tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Y para esto ¿Qué nos viene sucediendo? Temes Sentir más de la cuenta Corazón es un músico Si no la te revienta Extraño Mirarte de lejos De hacernos dos tontos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame en la piel No ves acaso lo que siento Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un soplo suave Si yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Para mí Y para esto ¿Qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Tal cual como el mar y la sal Me lo ha dicho el viento Eres para mí Sigue mi cadencia Pierdo la paciencia Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti Eres para mí Yo soy para ti Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti